Estas semanas se ha hablado mucho de Peli Rudo Kempansu, jugador inglés del Luton Town que ha conseguido lo inimaginable, subir con el mismo equipo desde la quinta categoría de su país hasta la primera, desde la Conference hasta la Premier League. ¿Pero sabías que en España ya ha habido un Peli Rudo Kempansu? Se trata de Manuel Lucena. Lucena estuvo desde la 2002 hasta la 2004 en el Granada y se marchó a jugar al Sporting B donde debutó incluso con el primer equipo. Luego volvió al Granada en la 2005-2006 a tercera división, ascendió y en la 2009-2010 pasó de segunda B a segunda A con el mismo equipo. Y en la 2010-2011 el Granada consumó su segundo ascenso consecutivo llegando a la primera división y Lucena también debutó en primera división. Estamos hablando de uno de los pocos jugadores que ha subido en España desde la cuarta categoría hasta la primera siendo jugador y capitán del equipo.